Y pasó la fiesta, pero todavía esto sigue, sí señor. Se van calmando las aguas, Maderna ya estará festejando en el vestuario. Y el turno final es para las chicas, para las super ligeros, para Galeano y para Rojo. En la noche de Texas Sport, de boxeo de primera. Y en este caso una representante de la ciudad de La Plata, que debuta como profesional. Estamos hablando de Noelia Belén Rojo. Hoy va a enfrentar a la nicolenia Mónica Galeano. Ya le dimos la pastilla para tranquilizarla a Walter. Y ahora lo que se viene son... Las niñas. ¿Quién va a entrar, Chicarelli? ¿A quién dejas venir? ¿A Pimienta? Sí, se viene Noelia Belén Rojo. Es la peluquera. Le manda saludos a la abuela Vicenta. Es de La Plata, es de acá, la gente a su favor. Peluquera, venga al escenario que la va a presentar Charito. Aquí la vemos a Noelia Belén Rojo. Ella nació el 30 de mayo de 1988. Es de La Plata y tiene 22 años. Registró un peso de 62,100 kilos. Y realiza su debut como boxeadora profesional. Con Walter Rodríguez como rincón principal. Aquí está la debutante de 22 años, Noelia Belén Rojo. En la noche de Maderna, debuta Rojo. Sí, Walter. En el rincón de Rojo, mirá quién está. El sur de Walter, lo que está de Walter Rodríguez. No te escuches, discúlpame, Charito. Que tuviera muy buenas peleas. Lo saludamos con Cirujano Morales, por ejemplo, en Pinamar. ¿Te acordás? La peluquera, metió el color de Rodríguez, de nuestro director. Bueno. Venga, Galeano. Venga, venga. Moni, ¿está por ahí? Acá se viene Moni, Isabel Galeano. Copina de Andrada. Nació en San Nicolás, vive en Moreno. Atentos en el oeste que viene Galeano. Viene, 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 viene. Con los colores de Vélez. Preséntela, Charito. Preséntela. Aquí está la chica fortinera, Mónica Elizabeth Galeano. Nació el 8 de mayo de 1978. Es de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Y tiene 32 años. Registró un peso de 63 kilos, 250 gramos. Debutó en 2009. Y su última pelea la hizo el 3 de diciembre de 2010. Es donde Galeano le ganó por puntos en cuatro vueltas a Valeria Castillo en Lomas de Zamora. Su récord se compone de una victoria y una derrota. Aquí está la chica que representa al Club Atlético Vélezano. El de la paternal, Brizuela, presenta la pelea. Mañana juega el bicho con River. Ojo, eh. En combate profesional femenino, cuatro rounds, división del peso superligero. Se enfrentan en la esquina roja, originaria de la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 63 kilos, 250 gramos. 6, 3, 250. Señoras, señores, aquí se presenta la peleadora Nicolénia. Con nosotros, Mónica Elizabeth Galeano. Y ahora, en la esquina azul, oriunda de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 62 kilos, 100. 6, 2, 100. Realizando esta noche, su debut como boxeadora profesional. Señoras, señores, aquí se presenta la Pugil Platense. Con nosotros, Noelia Belén Rojo. Son árbitros de este combate, Gustavo Tomás, jurados, Ramón Sardán, Carlos Villegas y Héctor Miguel. Combate profesional femenino, cuatro rounds, división del peso superligero. Bueno, vamos a ver si terminamos la noche con tranquilidad. Ustedes son profesionales, a la orden de break. Paso atrás sin pegarse, cuidado de la cabeza, los golpes bajos. Salúdense. Así estamos en la madrugada ya, boxeo de primera, Club Platense. En el gimnasio, Julio Costa. Segundos afuera, primera. A boxeo rojo, la debutante, toda de negro. La rubia ocasional, la de la plata, la peluquera viene. De blanco con los colores de Vélez. Y cayó no más rojo, de arranque no más. Se agarró mal parada, Galeano. Le piden tranquilidad. Arrancó nervioso y precoz. Se mueve la de Moreno. Con apetito arrancó la de la plata. Se mueve bien, Galeano, la chica que representa a Vélez. Es inteligente, distribuye bien el castigo. Se aprovecha del nerviosismo de la debutante Rojo. Quiere quemar las naves de arranque nomás. Tirando Rojo. La cortita tira, eh. La punta arriba. Repite mucho la maniobra. Con gestos técnicos más depurados se mueve Galeano. Ahora quiere parar el aluvio. Es un round de dos minutos en el boxeo femenino. Derecha recta de Galeano. La mantiene a distancia con ella. Tira a la derecha en swing. Esquiva la zurda de Rojo. 32, 31, 6. Algo que no le falta a la pelea de ritmo. Dispara, dispara, dispara. La plata. Enfrente del barrio Los Paraísos de Moreno. Todo de blanco y azul. 11. Nos metemos en los últimos 10. Tomás mira atentamente. Y la campana que llega. A los rincones. Tranquilidad para Rojo. Trabajan en Galeano. Charito nos dice. 10 para Galeano. 9 para Noelia Rojo. Recordemos que esta chica recibió el conteo por parte del árbitro Gustavo Tomás. Las indicaciones de Alberto Andrada. Y aquí vemos el momento más importante del primer asalto. Queda mal parada. Con los pies en línea. La debutante Rojo. Y por eso Galeano se lleva la mejor impresión en estos primeros dos minutos de combate. Información de último momento. Atención. Información de último momento que llega de Newark, Estados Unidos. Y dice que Zab Yuda ha capturado el título Welter Junior de la FIP que estaba vacante. Al vencer por knockout técnico en el séptimo asalto al sudafricano Sines Mabusa. Zab Yuda que venía de ganarle a Lucas Matisse y había adquirido el derecho a pelear por el título mundial Welter Junior FIP. Se consagra nuevamente campeón mundial. Sí, en aquella pelea con fallo tan polémico ante Matisse. Segundo capítulo de Negro de la Plata. Rojo. Blanco y azul para Galeano. La de Moreno. Cortita la de la Plata y tira y tira. Tiene voracidad. Galeano más pensante. Más elaborada la maniobra. Por parte de la niña de Blanco. Victoria por knockout técnico repetimos en la séptima vuelta. Zab Yuda nuevo campeón mundial Welter Junior de la FIP. Menos mal que trajo la parabólica Charito. La que lo acompañe en cada velada. Segundo asalto. Últimas tomas que nos muestra la muchachada de Bilo 4. En los controles hoy. Rodríguez. Siguiente de cerca acá de elaboración de la cortita. Hablamos de la niña de apellido Rojo. Que en el pelo tiene esta mezcla. De amarillo. Y ya con el otro color no me quiero ni meter. 28, 27. Un castaño oscuro. Derecho de Galeano. Me parece que la ha sorprendido. La boxeadora de Moreno. La voracidad de Rojo. No me deja ni pensar. Se terminó. Se acabó. A los rincones. Trabaja Andrada. Trabaja Rodríguez. Trabaja Charito. 10 para Rojo. 9 y medio para Galeano. Dentro del desorden. Priorizamos el boxeo de Noelia Rojo. Que luego de caer en la primera vuelta. Salió a ponerle el cuerpo a la pelea. Y en los dos minutos de esta segunda vuelta. Decidida a tomar el centro del rin. A complicarla. A Mónica Galeano. De esta manera se expresa en ataque. La debutante platense. Recostada contra las cuerdas. Mónica Galeano. La pupila de Alberto Coca Andrada. Ha decidido pelear. De contraataque. En esta segunda vuelta. Vamos a ver. Cómo se emplea en la tercera vuelta. Recordamos. Un golpe claro. Logró derribarla. A Noelia Belén Rojo. Momento de vivir. La tercera vuelta. Y el relato de Martín Perán. En marcha. Superamos la mitad de la pelea. Se va desarmando el peinado de la peluquera rojo. Enfrente Galeano que se mueve la de Moreno. Siempre tomando la iniciativa a la boxeadora local. En su debut. En su presentación. Menos altura. Más corpulenta. Se encorva y tira. Se encorva y tira. Ahí está. Con la zurda y con la derecha pero igual. Va con el gancho. Galeano empezó a tomar partido. De la situación. De la condición de visitante. Del buen asalto que tuvo Rojo. En el segundo capítulo. Por eso me parece que va a trabajar más en este. Andrada ya dio sus indicaciones. Derecha de Galeano. Que más allá del primer round donde encontró esa mano precisa. Después casi nunca pudo entrar. Prefiere esperar la velezana. Así la vamos a describir a Galeano. Y le permite atacar a Noelia Rojo. Que se siente confiada. Ella considera a la platense que hace su negocio precisamente avanzando. Con muchas energías Rojo. Empezó acelerando a fondo desde el arranque. Y ahí en el plano corto de pelea también saca distancia. Y diferencia. 7, 6, se termina señores. Quedó un round. Se acabó, se acabó campana señoritas. Es el turno del descanso. Hay que implementar la maquilladora entre round y round. 10 para Rojo. 9 para Galeano en esta tercera vuelta. 29, 28 y medio para la platense. Observe usted el detalle. Luego de caer en el primer asalto. Se repuso. Y demostrando gran avidez. Y mucho fuego sagrado sale, obviamente, a revertir la actuación en esta pelea. Lo está haciendo bien. Claro, usted me dirá, es muy desprolija. Tiene un boxeo poco ortodoxo. Yo le digo que sí. Pero se la está ingeniando, se la está ingeniando en el debut. Para tratar de llevarse su primera victoria como boxeadora profesional. El boxeo hasta el momento de Múnica Galeano. Especialmente en el segundo y tercer asalto donde prácticamente desapareció de la pelea. Andrada dio las indicaciones. Le dijo a Galeano, es el round. Es el momento. Tenés con que no te sorprenda más el aluvión de Rojo. Que va igual. Que estira con el gancho. Que sale con la zurda a la cabeza. Y ahí Galeano se entusiasma. Deligro la boxeadora local. De apellido Rojo. Gabel Zahana es Galeano. Toma, se para. Se va desarmando el peinado de Rojo. Pero lo que no se desarma es el boxeo. Tira y tira. La quiere poner en zona de quiebra la pelea. Y a la boxeadora de Moreno. Última vuelta. Así debe trabajar, moverse. Zigzaguear de un lado al otro. Sacarla de foco. Hablo de Galeano que recién ahora se está acordando. Y me parece que lo hace tardos. El público de pie. Tira a su gente a favor. En la corta distancia, no le arrojo. Es interesante lo que hace. Una vez que acorta, trabaja con ascendentes. Está perdida Galeano. La cortita manda hoy. 37-36. Se levanta la ovación final de la noche. Boxeo de primera producción de torneos y competencias. Viernes y sábado, tres títulos del mundo tendremos el próximo fin de semana. Pestanea. Pestanea la pelea. Se va acabando. Quedan 15, quedan 12. Se termina, señores. Esto se acaba. Iremos a las tarjetas. Últimas manos de uno y otro lado. Señoras, señores. Final del boxeo. Para la cortita rojo. Viernes en pimienta para Galeano. La velezana. Vamos a las tarjetas. Primero a las de Charito. 10 para rojo. 9 para Mónica Galeano. 39 para la platense. Estamos hablando de la debutante Noelia Rojo. 37 y medio para Mónica Galeano. Cerró la noche de una manera ideal. La platense. La gente, obviamente, jubilosa por la victoria de Ezequiel Maderna. Pero los que se quedaron pudieron apreciar a esta jovencita de 22 años que cayó en la primera vuelta, pero tuvo interés. Y además, en la parte final, momentos de muy buen boxeo para seguramente, si nadie se equivoca, sumar su primera victoria como profesional. Y así celebra la peluquera, otra Mercedes Sonia del mismo rubro. Se pone feliz por la tarjeta inicial de Charito. Veremos qué pasa después con los jurados. El público fiel que tiene boxeo de primera, altas horas de la noche y siguen expectantes. Un amigo fiel nos dice que el 8 de abril en Bolívar va a pelear Oscar Mutuberría con Leandro Almagro. El agradecimiento para Carlos Gasparini. Esto va a ser en el Atlético, precisamente, de Bolívar. Mutuberría enfrentando al rosarino Leandro Almagro. El 8 de abril, ¿eh? Agéndelo. Lo hacemos. Último flash. Rodríguez. Trabajando en rojo. Que arrancó apurada, pero me parece que se asentó y dejó una buena sensación. Exactamente, Martín. Coincido totalmente con vos. Esperando el fallo. Ya está con las hojas en sus manos. Jorge Brizuela. Y ahora sí, el momento de escuchar el fallo de este combate pactado a cuatro vueltas. Pelearon Mónica Galeano y Noelia Rojo. Dibuje, Brizuela. Vamos en el final. El fallo de este combate. Tarjeta del señor Carlos Pichegas. 38 puntos para Galeano. 39 puntos y medio para Rojo. Ganadora Rojo. Tarjeta del señor Ramón Zerdán. 38 puntos para Galeano. 38 puntos para Rojo. Empate. Empate. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 38 puntos y medio para Galeano. 38 puntos y medio para Rojo. Fallo de la pelea. Empate. Empate, señores. Dividieron fuerzas. Empate, empate. Una tarjeta la vio ganar a Rojo. Las otras dos empatadas. Las otras dos empatadas. Me parece que hay sorpresa. Yo creo que sí, porque creció la joven Noelia Rojo en la parte final, especialmente en los últimos dos asaltos. Y ahí pudo justificar lo que marcaba, obviamente, la tarjeta de boxeo de primera, que le dio el triunfo por 39, 37 y medio. Pero los números reales en la estadística van a marcar que empataron Mónica Galeano y Noelia Rojo. Seguramente esta pelea tendrá carácter de revancha alguna vez. Manos arriba. A la pausa caminamos y nos despedimos en un rato. Todavía hay algo más para mostrar. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!